Quintana Roo Quintana Roo está llena de historias, pienso que la historia no pasa en balde, para que la gente no tenga el olvido de de dónde viene, para que pueda saber un poco a dónde va. La isla era puro coco. Dominicaba y dominicaban a la pesca, la angosta. La angosta se pagaba a ocho kilos de cola, ocho kilos de cola. Y no había mercado, no había poquito. Mi lanchita, el motorcito, voy a la isla y voy a la costa. Quintana Roo 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 de la costa oriental de Yucatán Estas islas eran adoratorios de la diosa Seychelles Tanto Holbox, como Contoy, como Isla Mujeres, Cozumel Y desde luego Cancún, que es una isla, aunque de pronto no lo vemos como tal pero lo que es, lo que conocemos hoy como la zona hotelera es una isla y esa isla también era un adoratorio en esta duna, en esta enorme duna de 14, 16 kilómetros que va del puerto de Punta Cancún a Punta Nizuc. Yo conocí Cancún cuando empezaba y porque íbamos a acampar allá y era genial porque se te quedaban, era como ir descubriendo mundo cuando no habías salido de tu lugar pero para mí era como viajar a otra parte del universo, era fantástico. Cancún es un proyecto del Banco de México que inopinadamente en la década de los 60's decidió que era una buena idea construir ciudades turísticas para crear empleos, para captar divisas y para generar flujos de población. Y en 1968 el presidente aprobó lo que fuera con tal de que se generaran empleos y Yucatán estaba pasando momentos fuertes, terribles, el decaimiento del precio del Enequén, la pesca no era muy buena en Campeche, en Quintana Roo el chicle ya estaba dando las últimas, estaban viviendo de lo que fuera, de cocodrilo, de coco, de lo que fuera, pero ya no eran los mejores tiempos y entonces podía darse un estallido social y uno de los grandes aportes que hace el Banco de México es la creación de centros integralmente planeados. Entonces empezaron a sobrevolar todas las costas y desde el avión veían peces, veían tiburones, veían todo. Las playas blancas, pero blancas, entonces se bajaron en Isla Mujeres y ahí comenzó la cosa. Y a mí me tocó traerlos a que conocieran Cancún, que caminaran en… No daban crédito de lo que llegas, vi la duna, les pega el aire y ven el color del mar, la arena, todos con zapatos además. Le digo, no, pues quítense los zapatos, le digo, pues se les va a llenar la arena. No, me dice, es muy caliente, tomando en cuenta la de Acapulco, que se calienta demasiado. No, le digo aquí, no, metan las manos. Y ahí quedaron encantados. Pues estuvo apantallante la idea, porque vine en un vuelo especial con ellos. Veníamos ese director técnico, el encargado del proyecto arquitectónico de lo que iba a ser la ciudad de Cancún y la zona turística. Le dimos varias vueltas al proyecto en un día sin ninguna nube, totalmente soleado, un mediodía, que fue una belleza increíble de las playas, imagínasela sin ninguna construcción, absolutamente nada. Entonces la isla era preciosísima, las lagunas y los flores del mar, pero yo quedé impactado totalmente. Iban a comprar todo porque el gobierno estaba pensando hacer algo, no decían exactamente qué. Entonces ya les compraron, muy barato. Para convencerlos, bueno, les dije, les vamos a pagar a cien pesos mata de coco. Y cuando dieron cien pesos de esa época, dice, ah, caray, yo tengo mil quinientas matas, yo tengo quinientas, yo tengo todo. Entonces era un dinero. Y así se compró toda la isla de Cancún por el fondo. Emilio, vamos a comprar todo esto. Te voy a pagar como les pongo a todos, dice. Las escrituras me necesitan, las escrituras, me dieron todo, pagaron, la isla. No, Emilio, ustedes no se van de aquí, se van a trabajar conmigo, ¿está bien? Atenían al turismo, hacían servicio, hacían pescado, turismo, pagaban bien. Las dunas antes de que construyeran los hoteles, estos hoteles enormes, era muy impresionante porque era, se veía solitaria la isla. Era genial, era un lugar fantástico. Cuando yo pasé a Cancún, no había ni puente, esa es la entrada, se llamaba Boca del Río. La Boca del Río se llamaba, la entrada para la laguna. Ese río iba hasta salir a Anisuc. Ahí salía ese río, natural. Y mira, la gente se va para allá. Mira, la Z, porque es así. Entonces, pues, se inició el campamento que se hizo para que después llegara la masa de trabajadores ya a construir Cancún. Se inició el aeropuerto provisional y también el boulevard Cuculcán, que fueron las tercerías. Se estudió topográficamente toda la zona porque era puro manglar. Entonces, había que alojar un campo de golf en un lugar donde la isla Cancún era muy angosta, era una pura costilla. Entonces, se vio que había que rellenar gran parte de los terrenos para que cupieran los hoteles a los lados del boulevard, de la carretera. Después que ya existía, pues, algo de infraestructura, no toda completa, se empezó a convencer para que se hiciera algún hotel. Porque nadie creía en Cancún. Decían, ¿cómo vamos a hacer un hotel en un lugar apartadísimo donde no hay nada? Realmente esto, hasta finales de los setentas, es cuando realmente se abrió. No había mucha confianza en los inversionistas porque decían, está tan retirado de México, ¿no? Es pura selva. O sea, no había poblaciones, no teníamos poblaciones. Me hicieron la primera casa de Cancún, después de las oficinas que habían, me la hicieron a mí, para que yo me venga de allá para acá a quedarme. Me encargaron la casa de visitas de Fonatur, que era la casa del gobierno federal. Los presidentes, desde Echeverría hasta Carlos Salinas de Gortari, fueron cuatro presidentes. Los invitados de muchos países, ¿no? El Shah de Irán, el rey Gustavo Adolfo de Suecia, no sé, Nira Gandhi, muchas gentes de todos lados. Turismo, pescando, la vida tranquila, la vida tranquila. No había asaltos, no había nada, no había nada. Bien, bien, la vida tranquila. Lo más importante de Cancún para el concepto, para el proyecto Cancún, es, hay que considerarlo la zona hotelera, donde está Isla Cancún, sí. Después de la zona hotelera, en el mapa, en el plan maestro, se marca la ciudad de apoyo. Y la ciudad de apoyo también se contempló muy bien. Lo que tal vez no se consideró es el éxito. Pero lo principal del éxito de Cancún es que no solamente impactó a Yucatán, a Campeche, a Gitana Roo, sino que el ejemplo del turismo era una buena fuente de ingresos, se permeó a todos los estados de la República y a todo el mundo invierte en turismo. Y si vemos aquí, ya no solamente fue Cancún, después abarcó la ribera maya. La ciudad de Cancún tuvo un éxito inusitado y entonces llegó cualquier cantidad de gente más allá de lo que ellos habían previsto. En sus números alegres, no estaba considerado. Estaba considerado cuántas fuentes de empleo iba a generar, empleos directos, empleos indirectos, pero no se sabía ese mar de gente que vino. Y por eso es que gran parte de lo que es la ciudad actual ya no está dentro del plan maestro. Escapó al plan maestro. Entonces va creciendo. Es una ciudad que ha crecido demasiado. Somos más de un millón de habitantes. Entonces, si crece, Cancún es horizontalmente extendido en la selva. Es terrible. Se han comido la selva de todo lo que es de Islas Mujeres y todo. Que todo lo que te imaginaste que iba a pasar, pasó. O sea, que por supuesto la primera belleza que uno vio, por supuesto sabías que iba a desaparecer y que lo que iba a quedar es un lugar bello por sus playas, pero por el otro lado está la parte de eso que es inevitable, que es la civilización, con sus grandes edificios. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir que es un shock porque no fue de un día para otro. Se fue dando, pero sabes que ese destino, porque Cancún es un lugar que deja mucho dinero, te das cuenta que por estos negocios luego se les olvida que hay que proteger a la naturaleza. Cancún nace sin estas leyes, sin estos, al estilo de tú eres dueño de Cancún y tú haz lo que quieres, por eso decimos que era de la Constitución todavía pasada. Y construimos hoteles sobre las dunas y destruimos el mangle para hacer algunas adecuaciones de ese Cancún setentero. Porque además la idea, esta cosmogonía, vamos a decirle así, de los setenteros, era que el que viniera aquí a cortar monte era alguien que estaba ayudando a la civilización. El mangle, ahora se sabe que defiende de los ciclones, que conserva la naturaleza de los animales que están en las lagunas y en los mares. En aquel tiempo no había ese tipo de restricciones, en el setenta le hablo, setenta hasta el setenta y seis, setenta y ocho. Entonces, gracias a eso se pudo hacer Cancún, porque se construyó en puro mangle. Entonces, si hubiera habido las leyes ambientales que hay ahora, no había Cancún. Yo creo que el gran olvidado de estos proyectos turísticos fue el contacto con la naturaleza y no se contemplaron, pues, y tampoco habían reglas. No. 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 No son decorativos para que se vea como un lugar virginal, no. Y todo eso se les olvida, no es que se les olvide, es que no les importa. Mangles es una cosa vedada, no se puede construir para nada en lugar donde haya mangles. Al revés, hay que fomentar el que haya mangles. Es el caso más importante de afectación. Aquí, como pasa en todos lados, las secretarías, por ejemplo, de medio ambiente, todo esto no te da permiso de hacer nada, pero se puede hacer todo. Todo se puede hacer en Cancún, todo se puede hacer en playa, todo se hace. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¡Gracias! 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 ya, puertas abiertas. Había mucha gente trabajando en Gacón, pero nadie saltaba, nadie saltaba. Ahorita no, la miedo. No, terrible, esa es otra cosa, ese es el precio del progreso. Y luego me recuerda Cancún como la fiebre del oro, que es un poco lo que sucedió con Cancún. Gente que no tenía trabajo en otros lugares lo vieron como un punto de esperanza, donde poder hacer su vida y comenzar, y muchos se quedaron allá. Y eso es una de las singularidades de Cancún. Uno de los detalles de los primeros años de Cancún era que se le conocía como la isla de los hombres solos, porque había cualquier cantidad de trabajadores de la construcción y de obras y todos lados, y muy pocas mujeres. De tal manera que tener aquí a una señora o a tu novia, entonces era como salir con alhajas y con oro, era demasiada tentación para la zona. Ahora vemos, paradójicamente, mujeres en bikini por todos lados. Es curioso cómo se ha transformado esta identidad. Sino que tiene una identidad que podríamos decir mundial o universal, porque hay gente de todas partes. A mí me encanta llegar a Cancún y preguntarle, ¿y tú de dónde eres? ¿y tú de dónde eres? Y eso es lo que me fascina de Cancún, esta diversidad que tiene, y todo lo que ha surgido a través de eso. Nosotros, afortunadamente, tenemos un lugar privilegiado, que no tiene ni una parte del mundo. Tenemos playas, tenemos buceo, tenemos pesca, tenemos zonas arqueológicas muy cerca. O sea, hay muchísimo de dónde ir. Claro, todo cuesta dinero, pero bueno, para eso se hace esto. La identidad gráfica de Cancún era como una especie de Hawái con una gran cultura maya. Ese era el plus que tenía Cancún, los mayas. Podían haber playas bonitas en Nassau, en Barbados, en Jamaica, en Cuba. Pero en Cancún había la civilización maya. En los otros países caribeños no tenían esta cultura maya. O sea, los mayas eran los non plus ultras de la época. Cualquiera de la cultura caribeña veía grande a los mayas. Eso era lo que Cancún quería aprovechar. Lamentablemente se ha perdido mucho la cuestión de la identidad. Cancún es todo. Puedes encontrar lugares maravillosos y puedes encontrar, yo creo que la gente encuentra lo que quiere en Cancún. ¿A qué viene toda la gente al mar? Ese es el que viene y cuando dices, wow. Y tú pasas por el mirador y cualquiera que llega se detiene y dices, no era posible el azul. El contacto con la naturaleza es lo que venimos buscando todos. Nos hemos preocupado los destinos turísticos por hacer confortables nuestros cuartos de hotel. Que ya no tengas ni que salir de tu cuarto, que todo sea all inclusive. Pero el turista viene buscando otra cosa. El turista viene buscando un mercado donde poder ver qué es lo que comen los locales. Viene buscando una playa, viene buscando una selva. Y va a llegar un momento en el que los grandes centros turísticos son los que hayan conservado ahí un ramito o algo. O sea, el turismo verde, ese va a ser el que gane, el que tenga sus selvas y el que tenga su identidad. Cancún es como un gran mall con una playa maravillosa. Pero con unos edificios que te apanican. Bueno, por lo menos a mí. O sea, es algo que es como un poco monstruoso. Y en estos 45 años, Cancún se convirtió primero en la ciudad más importante de Quintana Roo. Después en el centro turístico más importante de México. Y ahora es el centro turístico más importante de América Latina. 45 años. No está bueno. Pues como un lugar, ejemplo de la consecución de una idea. De que hay gente en México que tiene buenas ideas y llevándolas a cabo de buen modo. Se puede lograr todo. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy enamorada de Quintana Roo. O sea, soy de la típica que presume su orgullo de venir de donde viene porque siento que vengo de un lugar que es como un paraíso. Pero sí, Cancún es todo. Todo para mí, para mi familia, para todo el mundo que vive aquí, que se ha quedado. Para mí Cancún es el lugar que quiero para mis hijos y definitivamente no me hallo en otro lugar. Creo que aquí, aquí voy a quedar. Y es que me la llevo, feliz. Quintana Roo 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 Quintana Roo